Seguimos con la entrega de bolsones. Bueno, Acción Social tenía un dispositivo generado que funcionaba en entrega de bolsones a particulares. El hogar de día era el almuerzo a los nunos que iban a almorzar allí. Estaba el espacio ya programado para que fueran a comer. Aproximadamente estábamos preparando 90 raciones de comida. No todos, no las 90 personas iban ahí, iban algunos a comer, otros iban a buscar la vianda y se retiraban. Y a partir del día 20, cuando surge el tema de la cuarentena obligatoria, el aislamiento preventivo, se repartieron bolsones a los nunos del hogar de día para que reemplazar de alguna manera la vianda del mediodía, del almuerzo. Cuando se determinó que continuaba la cuarentena, la semana pasada hicimos de nuevo una entrega de bolsones para reforzar lo que ya se había dado el día 20. Por otro lado, Acción Social también contaba con un programa que son recursos meramente municipales, que eso estaba dentro del presupuesto que se le designa a principio de año a la Secretaría de Acción Social. Una entrega de bolsones que para los vecinos que lo estaban necesitando, lo solicitaban a través de las trabajadoras sociales, mediante un protocolo que contaba con un socio económico y una entrevista para después de ciertos criterios valorar si se le podía acceder o no a ese beneficio. En este momento eso no está pasando, estamos dando el bolsón sin ningún protocolo, sin ningún requerimiento anterior, simplemente el vecino nos llama y automáticamente tratamos de cumplir a esa demanda. Como te dije la otra vez y te lo vuelvo a repetir ahora, nos ha dado un respiro muy grande, digo Federico, pero es todo el equipo de la municipalidad, todo el ejecutivo, porque no necesito sacar de ese presupuesto que se designó a principio de año para este 2020, sino que los bolsones que son extras, que son muchísimos más de lo que dábamos habitualmente por mes, en promedio, ellos siguen saliendo de las reservas que tiene la municipalidad. Hay un sector de la población que es el que más lo padece, que más lo sufre, que menos puede salir a trabajar, entonces ese sector se ve más perjudicado quizás que otros y ahí es donde tenemos que acudir. Por suerte también en estos casos surgen sentimientos altruistas, mucha gente que trabaja, estamos en contacto con Caritas, con el Partido Justicialista que también están haciendo, bueno, las chicas están haciendo viandas y están repartiendo, Caritas también tiene sus bolsones, entonces aunamos esfuerzos, criterios tenemos para poder hacer mejor distribución de los recursos. El día 26 vamos a, ya nos llamaron de la provincia, ya nos contactamos con la provincia, están tanto los medicamentos que tienen que ver con la obra social el Profe y el Procordia y el programa Más Leche y Más Proteína también. Entonces el día 26 lo vamos a ir a buscar independientemente que pase con la cuarentena. Si se levanta, Dios quiera que sí, vamos a tener que irlo a buscar y si no también ya tenemos todo gestionado para poder el día 26 ir a buscar, cosa que los beneficiarios del programa Más Leche y de medicamentos sobre todo, los tengan en tiempo y forma.